¡Mamá! ¡Mamá! ¿Quieren calentar tortillas? Aquí en esta salidita, mira Aquí está conectada Aquí está conectada ¡Mamá! 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 ¡Sale mosquera! ¡Si puedes! ¡Oye! ¡Está conectada! ¡Hey niña! ¡No se bañen! ¡Ay me calor! ¡Ira, era, era! ¡Jajaja! ¡Yo voy aquí! ¿Qué? ¡Ven! ¡Mamá! ¡Ven! ¡Mamá! 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 ¡Jajaja! ¿Te estás secando? ¡Aleja ya se ha beiñando! No lo haces, es en la cara y en el pelo ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eso! Ya te refrescó la pata me duele aquí me duele acá y que me borca tú no metes el oligro el oligro el oligro el oligro